Hola mi gente, que tal, como están? Aquí sus amigos de banda La Suprema del Tiburón, así nomás quedó Y para invitarlos a que escuchen el nombre sencillo ¿Por qué te conocí? de mi amigo Ángel Márquez Es un tema de desamor, un tema para cortarse las venas Esperamos que lo escuchen, que se lo aprendan, que la cantan en cada una de nuestras presentaciones Muchísimas gracias por el apoyo a toda la gente que nos ha regalado un like Y a todos los que nos están viendo, les pedimos de favor que lo compartan Y es La Suprema del Tiburón, así nomás quedó Personas como tú, salen sobrando Ya me arrepentí de haberte conocido Arruinaste mi vida con todas tus promesas Tus caricias rigidas, tus aires de grandeza La vida se equivoca y a mí me dio la prueba No debes de aferrarte de alguien que no te quiera Recuerda esas palabras que me decía mi abuela Trata de enamorarte de quien valga la pena Porque te conocí Mejor me hubiera muerto Vale más estar solo, perdido en el desierto Porque te conocí Ahora me arrepiento Me hiciste mil promesas Y me tragué tu cuento Y así nomás quedó Es La Suprema del Tiburón La vida se equivoca Y a mí me hubiera muerto Y a mí me dio la prueba No debes de aferrarte de alguien que no te quiera Recuerda esas palabras que me decía mi abuela Trata de enamorarte de quien valga la pena Porque te conocí Porque te conocí Mejor me hubiera muerto Vale más estar solo, perdido en el desierto Porque te conocí Ahora me arrepiento Me hiciste mil promesas Y me tragué tu cuento Personas como tú Salen sobrando Embassy No me arrepiento Yo me he sacerdijo Vengua Yo me lo soñí Aún Mogether Soy r set Vengua Me m me r